Toma mi mano, ya todo estará bien, no debes llorar Sé que es difícil, pero yo estaré aquí, no te sientas sola Si todo está mal, y no puedes más, puedes buscar Sé que tú en mi lugar, lo harías también, sin pensarlo Sé que duele caer, y hoy estoy aquí, para ti Como ayer, como vos, sabes que puedes buscarme Sé lo que sientes, y aunque parezca así, no es el final Esto no es fácil, pero yo estaré aquí, no te sientas sola Sé que tú en mi lugar, lo harías también, sin pensarlo Sé que duele caer, y hoy estoy aquí, para ti Como ayer, como hoy, sabes que puedes buscarme Como ayer, que puedes buscarme Como ayer, yo te quieroThomas Sé que te exhausting Gracias.